Y todo con las manos arriba, vamos a hacer esa solita, a ver, arriba, arriba De un amor siempre quedan los recuerdos Y nunca, nunca se podrán borrar Darbo y Producciones presenta el concierto musical de María Jesús Los días pasan, me siento triste, me hace falta Tu forma de amar Tu indiferencia me duele tanto Ay cariño, te extraño más y más Pregúntale a tu corazón Corazocito, si él me ha podido olvidar Pregúntale a tu corazoncito Que yo no te puedo olvidar Pregúntale a tu corazoncito Si me ha olvidado Eso A ver con las manos arriba chicas, a ver ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? Eso A Dios A Dios le pido que me ayude a olvidarte Si nunca volverás A Dios le pido que me ayude a olvidarte Si nunca volverás Pregúntale a tu corazoncito Si él me ha podido olvidar Pregúntale a tu corazoncito Que yo no te puedo olvidar Ya terminará, ya se acabará Esta tormenta de amor Esta tormenta de amor Que hoy sufro por ti Ya terminará, ya se acabará Esta tormenta de amor Que hoy siento por ti Así ¿Cómo se zapatea? ¿Y dónde está la gente de Cucho? A ver con las manos arriba La gente de Cucho Con las palmas arriba Las palmas arriba ¡Ay, a Cucho! La gente linda de Acurita Muchas gracias por estar con nosotros ¡Ahora! Palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba ¡Vamos a hacer mis arroyos en esa primera guitarra! ¡Denis Rubio, esa guitarrita! ¡El bajo electrónico de Roseto Urbensa! ¡Ahora! ¡Tuber Espinosa, Chito! ¡En la batería! ¡Y en el teclado! ¡Centro Malina! ¡Fuertes los aplausos! ¡Maria Jesús Lucero del Perú! ¡Bempá! ¡Fuertes los aplausos!